La historia de J. Berson Silva conecta con mi corazón de una manera muy profunda, que yo fui profesora de una universidad por más de 10 años, y el Centro de Investigación en Genética tenía un investigador con una historia muy similar a la de J. Berson, y era un jovencito que recorría la universidad conectando investigadores y haciendo preguntas muy específicas sobre lo que se podría hacer en ese laboratorio de genética. Su historia demostraba que su vida podía llegar hasta la universidad y convertirse en uno de los investigadores del Centro de Genética más importante de América Latina. Y verlo a él ahora es el testamento que su historia y la de su familia, la historia que se está tejiendo aquí en este colegio, estando en quinto, va a ser fundamental para los próximos años. Quiero ya, J. Berson, que recuerdes siempre que confiamos en tu poder, y en el de toda tu comunidad para transformar la educación en este departamento. Súper orgullosa de mi hijo porque a pesar de sus condiciones lo estudia y estamos siempre apoyándolo en todo lo que a él le gusta. Justo lo que estamos haciendo es para garantizar que potenciamos la manera en la que las familias colombianas, madres como usted, que deben hacer esos esfuerzos tan grandes para que sus hijos e hijas estudien, puedan tener mejores condiciones. Muchas gracias y orgullosa, orgullosa, muy bien. Nosotros estamos orgullosas. Colombia, potencia de la vida.